Vamos a presentaros la nueva gama de productos Parisol. Para las articulaciones tenemos tres artículos nuevos, el Magnesium Moll, el Arquis Cool y el Fer de Gel. El Magnesium Moll es aceite de magnesio que está dermatológicamente testado y libre de doping. El magnesio se absorbe mejor a través de la piel que ingerido. Entonces hay que aplicarlo después del esfuerzo, pulverizando sobre el músculo afectado, masajeando y dejando secar. Como he dicho antes, está libre de doping. Luego tenemos otros dos artículos que quizás la ventaja que tienen es que son dosificadores, de tal manera que se pueden utilizar pequeñas dosis de gel. Sirve para enfriar y relajar la zona afectada. Tienen alcanfor, mentol, aceites esenciales y quizás la diferencia entre uno y otro es que el Arquis Cool produce un efecto más inmediato, más rápido después del esfuerzo, mientras que el Fer de Gel tiene una eficacia más a largo rato y se puede aplicar también en zonas donde se ha presionado, con la silla o en las zonas musculares. Aparte, tenemos también las novedades de Parisol para el cuidado del cuero. Como siempre, se trata de productos absolutamente ingredientes naturales con aceite de aguacate, de jojoba, de almendra, de soja, cera de abejas que le da un olor muy peculiar y que da al cuero, como siempre, elasticidad y durabilidad. El producto en crema, luego aceite, que es también para brillantar el cuero, aceite líquido y las toallitas. En prácticas monodosis, una toallita impregnada que podemos usar para brillantar todo tipo de cueros menos ante y no buc, para el cual no es adecuado.